Han ingresado, han estado reunidos con Oscar Alberto, que es el nuevo dueño, y le han presentado la documentación. Ahora está el día 8 que nosotros veamos lo que los inspectores le pasen al Ministerio de Trabajo de Córdoba para ver qué es lo que se relevó. Con respecto a lo que son los empleados, ¿con cuántos empleados efectivamente cuentan? ¿Cuál es la situación de estos empleados? Nosotros sabemos que aproximadamente 13 o 12 empleados tiene, sería. Así que bueno, la situación, bueno, nosotros habíamos contratado hace un tiempo atrás que había 9 que estaban dados de alta. Nosotros queríamos contratar estos 4 o 3 que hay de más, en qué condiciones estaban. Nosotros, bueno, se nos complicaba un poco por el tema de hacer la inspección porque funciona en horarios discontinuos, ¿viste? Entonces, bueno, había que estar atento en el momento que marchara para avisarle a los inspectores para poder hacer la inspección y encontrarlo funcionando, el molino. Entonces, bueno, yo anoche vine, pasé a las 12 y vi que estaba el molino en marcha, entonces les avisé para que se vengan. Y se vinieron hoy a la madrugada, bueno, pero a raíz de que no pudimos ingresar y todo el tiempo que se demoró, bueno, ellos después pudieron ingresar cuando el dueño llegó a la empresa. Pero la idea era justamente realizar una inspección sorpresa como para constatar la situación de los empleados. Sí, sí, la idea es esa. Cuando se hacen las inspecciones laborales, tiene que ser en el momento. Y, bueno, se llamó a la fuerza pública, a la policía, para que lo ayude a ingresar. Pero, bueno, el policía manifestaba que no tenía la decisión él, tenía que tener la de un superior o del fiscal. Bueno, pero en todo ese periodo pasó una hora hasta que llegó el dueño y pudieron ingresar. Y vinieron, serían dos inspectores, uno de higiene y seguridad y el otro de trabajo laboral. Ahí, bueno, recién hablando, manifestó que medianamente o que estaba en condiciones lo que es higiene y seguridad. Tienen ART y todo eso. Bueno, pero igual hasta que no tengamos la audiencia el viernes y se vea bien lo que se relevó, no tenemos datos exactos. La audiencia, entonces, es este viernes próximo en el Ministerio del Trabajo. Bueno, se espera, obviamente, que la otra parte, el manglar, finalmente se presente. Sí, el viernes a la 11, en el Ministerio del Trabajo de Córdoba. No sé si la tomará el Ministro del Trabajo, porque la última vez que fuimos que el manglar no se presentó, bueno, el Ministro tuvo presente en la audiencia. Bueno, ahora está citado tanto el manglar como Ernesto Seguero también. Es un avance, por lo menos, ha recibido a los inspectores, ¿no? Han tenido una charla con él. Sí, sí, han estado hablando, han estado pidiéndole la documentación y, bueno, esa inspección era también solicitada por el Ministro del Trabajo para que tener datos de cómo estaban trabajando los empleados actuales. Hay que esperar el viernes a ver qué pasa y, bueno, y también a ver si nosotros tenemos alguna información del tema que le solicitamos al Ministro del Trabajo por la ayuda económica y, bueno, y por el tema de la imputación que tuvimos el día de la toma, que también le manifestamos la última audiencia al Ministro que si nos podía actuar sobre ese tema, ya que cuando nosotros hablamos con el fiscal habíamos quedado que no nos iba a imputar. Así que, bueno, al Ministro también le había manifestado lo mismo el fiscal, así que, bueno, el Ministro dijo que iba a hablar con un inspector fiscal de Zonal, así que para ver si podía sacarnos el tema de la imputación. Gracias. 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 Gracias.